¡Nunca ahora! ¿Cuánto estamos? El tercero Ay no No, otro camión sí Ay no, los camiones... 270 hermano 270, pero por favor Que te estás flipando Necesitamos a Mabel Necesitamos... escuchame A Mabel cocinando ahí ¿Qué le controla arriba? Jajajaja Ni putidejo a estos tres ya necesitamos Jaja Jajaja Jajaja Jajajaja Jajaja Ni putidejo a estos tres ya necesitamos dios mio bueno gente perdon perdon tenemos que hacer recesos para comer porque esta complicado oye capaz que no vamos a hacer dos mundos no se cuanto minimapas son por mundo por lo que digo 3 de 3 es como el mario viste el final claro 3 de 3 tiene sentido 3 de 3 por nada los camiones tiene sentido claro mira son 2 y aquella se va a ir moviendo que aca tengo las hornallas las hornallas para freir van a haber dos tipos de comida al mismo tiempo no pasa nada no veo nada tambien este pido disculpas por estar pero hoy es un dia zen el proximo si tengo que empezar porque lo iba a hacer hoy pero hoy tuve que hacer muchas pruebas y contar historias y todo eso asi que nada el jueves si no trabajo me comprometo a darme vuelta en RISE me comprometo jugar un poquito de Moonlighter y empezar con el Monster Hunter Stories un monton ahi ya tengo todo el dia cara de perro pero consegui que el Monster Hunter Stories se jugara bien se jugara bien en el PC asi que vamos a poderlo jugar fluido a 60 FPS espectacular es que se ve divino tengo una gana de jugarlo bueno conteste esos mensajes estamos listos? let's go let's go a ver que tenemos que hacer si freidora boludo tenemos que hacer dos cosas al mismo tiempo papas yo me acuerdo aca pum freidora mete esa freidora donde estan los platos? ah no estan por medio papas hola de haber me quedado aca aca? pero allá no tenes freidora como? allá no tenes freidora ahi ah y entregamos solamente alla sos gracioso eh sos gracioso claro tenemos que alberarnos pelado ah hay sopa tambien claro blu vos estas diciendo que hay dos platos hay uno que tiene que quedarse alla eh hay uno que tiene que quedarse alla eh hay uno que tiene que quedarse alla y soy yo me llevo el plato eh yo me hago la papa esta afuera honglos voy cortando aca? no ah claro no voy a cortar es que si lo corto ah se me va no 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 me animo no me animo tengo miedo te lo dejo aca cortame luego cuando puedas yo me llevo esto es que no no tiene sentido jajaja ay me voy a caer es que me voy a caer a ver coso va a morir a rechar hongos no la puta que te pario no este es un quilombo la 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 este es un quilombo yo que hago en la macarena jajaja jajaja eh es que no tiene sentido es que claro yo voy a tener la sopa pronta la papa entrega la papa jajaja entregame la papa hermano tengo la sopa pero claro llego quince mil años a ver tengo que dejar la sopa para para entregar aca aca sopa para entregar y hacer la cebolla claro no tengo plata es ahora que esta un poco pensada se esta jodiendo en serio? o que? estan al lado tuyo estan a dejar mis platos la puta madre se tira hongos cortados aca? pero es que no es mi culpa es que la sopa esta aca y el cuso esta alla tengo la sopa pronta jajaja ah loco no me saques plata no tengo nada mas veinte ah loco tengo la sopa pronta dale no me jod- ah jajaja jajaja paso 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 no pero nos quitaron diez ay mis ojos tan tirados aca mira no estoy entendiendo el sistema de esto osea hay una forma en donde nosotros podamos hacer lo mejor pero no estoy entendiendo no me quede aca jajaja se va a prender el fuego jajaja nooo me llevo esto jajaja me voy preparadisimo ya jajaja jajaja como este jajaja se nos pone el de fuego a la cocina boludo jajaja ah ya tengo uno aca bueno por eso te decimos boludo nooo se me a prende jajaja 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 pero pará donde esta aca que haces aca? como llegaste? me va a una olla sin querer jajaja 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 se me prende fuego a todo boludo jajaja 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 pero pará ya aparezco arriba ohhhh y si me caigo en un plato arriba es una muy buena esa si nos caemos respawneamos en este o es porque nos caimos si mirá me caí ahí jajaja capaz que se puede utilizar esa maniobra jajaja a ver perdamos esto es irremontable, ¿cuándo lo tenemos que hacer? 270 era 200, espera, si, la siguiente 100, si es que 270 270, ¿ustedes no tienen fe? yo no está complicado para Sagitario va a ser un partido complicado este otra vez, Leo otra vez haciendo tus mierdas que hijo de puta ay no, no va a estar Dios mío a ver, papas dale yo creo que el siguiente 100, después pago así, llate todo lo que vos puedas, sí, sí, sí nada, te dejo aquí igual no no, aparezco acá, aparezco aparezco acá, aparezco acá a ver cebolla agarro igual ya fue entonces toma un ratito ahí y quedo con esto acá, tengo la sopa casi pronto bien la siguiente es tomate entonces agarro esto lo sirvo me pongo acá si yo caigo me telestransporto con experimento no, no, no apareces no, no apareces no apareces con el plato no ay, el plato se me reinicia vamos a iniciar vamos a iniciar que ya sabes de eso no estoy haciendo trap a ver vamos a hacerte llévate todo hermano o sea toma 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 sopa de qué creo que es bien esto es el último en qué te ayudo acá eh, nada tráeme tomate tráeme tomate tráeme tomate tomate mira, tengo cebolla tengo tomate y me pone mucho me quiero matar me quiero matar tengo tomate y tengo todo menos musum boludo por qué el juego me hace esto en serio te quiero llorar a ver no, se me va a caer un plato se me va a caer un plato se me cae el plato no 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 p*** de mierda te pongo acá te pongo acá te pongo acá mira, te pongo dos plato pum pum tomá pum 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 excelente uy, te llena no te acabo, pero sigo teniendo tomate la de musum que te voy a... que te voy a... me tenia miedo ahhh y si te pongo solo y si me caigo aparezco acá pum ah bueno 5 segundos desaparezco agarro el musum si no puedo hacer mucho más no me sirve hacer eso no lo que acabo de hacer fue genial no te voy a mentir fue genial fue genial ¿qué hiciste? nada nada el resto necesito el plato no no este mundo es una mierda este mundo es una mierda boludo a ver es que no llegamos ni a los cielos es vergonzoso es que claro si yo me puedo acortar acá después que no me pierdo tengo un musum ahí a ver tengo un musum ahí entonces pongo claro ¿por qué me dejaste una olla tuya acá? ¿tengo una olla allá? jajaja ahí se cayó ¿no te respondió? jajaja jajaja necesito un plato se te quema ay 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 ah eeeeh ¿qué? papa necesito un plato bien claro que hacemos una bien y 15 mal y obviamente nunca llegamos a los 100 o sea ni nada tal cual adiós adiós se me va a quemar todavía nos quedan aquellos días para recordar adiós adiós te quemas ¡la estiré! ¡no! jajajaja jajajajaja jajajajaja A ver, no, es que no puedo morir ya, solo por ese segundo. Disastroso malo, boludo. Todo sigue picando. Yo ya usaba que trape, ¿qué te preguntes? Termina con todo incendio. Nivel, eh, pará, 3 de 3, 3 de 4. A ver cuántas pantallas son normalmente. Normalmente son 2 de 4, 3 de 4. Ya está. Ey, llegamos legalmente, que nadie diga lo contrario. 180, eh. Uh, y hay que pasar entre la vieja. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos... Creo que nos regalamos, ya no me gusta. Tenemos... ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Porque no sé ni lo que tenemos acá. Plato de este lado, servir de este lado, picar de este lado. Freidoras. Vos tenés... No sé si son hoyos freidoras. El problema es que hay que picar del otro lado. Bien. Me gustan los retos. Me gustan los... Ah, estamos en el otro lado. Ok. Pescado. Tengo que ir a feidor acá. ¿Cómo se puede traer eso? ¿Cómo se puede traer eso? Chum chum. Chum chum. Jajaja. Tengo que ir a feidor acá. Yo lo corto, andale. Esto por la duda. Yo qué sé yo. Ante la duda. Papa. Pace que yo eras vos. me quiero morir, trajo otra papa te llevaste mi papa cortada y te suicidaste ni pa chorro ni pa chorro llévate llévate es una y una yo que eso yo que eso caminado voy a mi hijo de gozo la papa me tengo que freir let's go, let's go, let's go, let's go no papa sola, bien uno, uno, uno uno, uno a ver me siento papa para este plato voy papa, voy papa voy papa, voy papa voy papa no ya esta a perder una papa papada porque te parió o m ay jj hostia puta te esca usilo, te esca use la deja tensa boleo a la puta que te parió basta deja de tirar imbécil la concha de la lora ¿quién hizo estos mapas? hay que lavar un plato todavía ¿cómo? no, me está jodiendo me está jodiendo hay que lavar los platos hermano hay que lavar los platos no, pará es un desfile ¿cómo es que me cae ahí? ¿cómo? ¿dónde pongo? pero pará y el plato es que no tengo más tengo más plato ah, está ahí yo te clavé otra ¿por qué agarro? oh, fuck necesitamos todas necesitamos todas necesitamos todas a jajajajaja 1 a 5 10 le pija un plato , para, para papa, yo, yo papa yo papa eh, en la siguiente yo papa esto como loco bien, ok the fuck tenemos más pescado más papas y voy a buscar Ah, boludo, quiero llorar, a ver, eh, bien, papa, eh, y vos tenías un pescado, tenemos que hacer un plato acá, a ver, vamos, 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 ¡hacete, pedazo de puta! ¡Hacete! Ah, ahí está, a ver, ¿por qué corro? ¿Por qué tengo la sabedad acá? Ahí, ahí, ¡AH! Por lo menos, ¿no está ahí? No, para, vos, se quema la papa, se quema, se quema la papa, ahí, el plato, 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 bien, llevo la azadera, llevo la azadera, llevo la azadera, llevo la azadera, llevo la la mierda no 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 lo volví a poner ay el coso está acá voy que voy es técnicamente imposible que haya fuego con el tío que hace hermano el fuego debió extinguirse con el hielo cuánto había que hacer 200 y algo no vamos a llegar nunca ay mascotas esto está mal este mapa está mal este mapa está mal yo no puedo jugar a un juego después de 4 horas dentro de un jacuzzi hermano yo estoy demasiado relajado para jugar este juego ay no 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 Exacto, entonces, vos llevaste las cosas para cortar, vemos lo siguiente que hay para cortar, yo te voy dejando, vos me dejas las cosas para freír, y así vamos. Bien. Usamos el hielo de arriba para dejarnos cosas, para darnos más tiempo a cualquiera de los dos para agarrar. O sea, nos comunicamos acá arriba. No, en realidad va a ser difícil. No, nos tenemos que comunicar en el medio. Sí, ahí tipo... Porque si no, vos no vas a poder cruzar ahí. A ver, por eso... A ver. Bien, necesitamos papa. Papa, ok. Se cayó la papa todavía. Se cayó la papa de encima. Mira la puta que te parió. Papa de mierda. Pecado. Mira, te lo dejan así. Bien. Pecado. ¡Puerta! ¡Odio al puto hielo, loco! Dale, dale, corre, 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 mexicano, puto. ¡Cabos, ya, te inicio! ¡Revisión, te inicio, te inicio! ¡Vamos, vamos! A ver, papa. Papa. Ahí se va a ver pescado. ¡Fuu! Pero bueno, ¿sabes qué? O sea, escúchame, que que enkai. Papa. ¡Qué boca! ¡Mamá! ¡Vamos, te lo dejan, llevátelo para el otro lado! ¡Ojo a tener ese pescado pronto! ¡Ja, ja, 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 ja! No puedo agarrar ese puto plato, no lo puedo agarrarlo, pasa el medio, güey. me llevo el pescado me importa un carajo agarra lo que quieras no, pero yo no te lo puedo descartar cortale, cortale me llevo el pescado me llevo el pescado me llevo el pescado arriba agarra el plato bien, bien tenemos solo dos platos? creo que si, no lo se papa, esta papa no? si tu next esta esperando trago hasta a jajaja ok ah, pateo la papa, es buena esa jajaja laaliño te vamos a la chuu V sympt enlightda es complicado debes estar re, re falара ¿Dónde está Actuoso, hermano? No, está re mal esto ¿Dónde está Actuoso, no? Quiero que lo dejaste allá Ah, acá, por nuevo Ahí te lo dejo Ahí me lo llevo, pero esto ya tiene, tiene pescado Ah, pero no, tiene hecho Boludo, no está hecho No está hecho No está hecho Porque Richard es un ansias Y lo saca a punto 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 Patinejo artístico ¿Dónde responde a responde a ella? Eh, ¿qué tengo acá? ¿Qué tengo acá? Creo que hoy va a dar Creo que en realidad Este, sí Eso A ver Ah, ese era vos No Yo así no puedo Yo así Es que no puedo Es que no puedo No puedo meter las papas en la concha Es que te juro, me re quema, boludo Es un centímetro Ya caes, vos hermano, pará Sí Imútil, no puede ser A ver Cuántas papas te he traído Y tenés que adaptar los platos sucios Ostias Ostias Y go Mmm Plata Tomá Tomá Tócate Y Plata Y Un Uno con pescado Uno con pescado ¿Uno? Uno con pescado Jajajajajaja Jajajajajajajajajajaja Ay, Dios de la mano ¿Dónde está, mam? Ay, Dios de la mano Mire, pescado fue De lo que te caíste Ahora Plato Ah, ya es un fandom 40 segundos. Excelente. Perfecto. Ah, esto no está hecho. Ah, esto está ocupado. Papá. ¿Hay uno con papá solo? Sí, hay uno con papá solo que se está terminando ahora. Ah, no, con papá solo. Acabo de acabar ahí. No puedo creer que haya cruzada. Ah, vea por lo que faltó. Ah, Richard. Mi bronca que me va a caerme. Es una bronca terrible. Tomá. Te dejó la gota. Te dejaste. No llegamos a los 100. Ah, listo. Cuenta. Cuenta, cuenta. Ay, cruzamos. Cuenta, cuenta. Cebollas, padre, otra vez. Cuenta, cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta, cuenta. Bienvenidos, amigos. Lo habéis hecho bien para llegar tan lejos. Vuestras habilidades primarias están mejorando. Ahora estamos en el año 2002. He oído rumores en el odeste sobre el regreso de la bestia. Debeis trabajar rápido si querés tener alguna posibilidad de vencerla. Dirigidos al norte hacia el reino prohibido. Pero mirad por dónde andáis. Esas tierras son oscuras y albergan misterios aterradores. Hasta la próxima, amigos. Y buena suerte. Está, no había hielo. No había hielo, gente. No había hielo. Así que nada. Siguiente video. Eh, mundo 4. ¿Se da por acá? Ah, sí, se da. Mundo 4. 29 estrellas, ya tenemos 37. Sobradísimos. 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 Y que nadie puede decir lo contrario. Sobradísimos. Sobradísimos. El video debería haber terminado ya.